En esta ocasión pues vamos a hablar sobre el manejo de dolor postoperatorio y del protocolo ERAS que como bien saben son las siglas de recuperación rápida temprana en cirugía. Bueno antes de eso pues solamente recordarles que las pláticas se quedan grabadas en el canal de youtube de la sociedad médica del hospital ángeles del pedregal y pues bueno pues ya nos quedan pocas sesiones de este año hasta el noviembre y pues bueno les voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy que es una gran amiga mi anestesióloga también con quien colaboro y con quien he trabajado en los últimos años y que pues tiene muchísima experiencia en todo lo que es intubación del paciente difícil de la vía aérea difícil trabajamos en conjunto con pacientes de obesidad y también ella pues es especialista en dolor y cuidados paliativos. Entonces la voy a presentar ella es la doctora Elizabeth Villegas Sotelo es especialista en anestesiología con alta especialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos perteneciente a la asociación internacional para el estudio del dolor adscrita al hospital general doctor Rubén Leñero laboró en la clínica de bariatría y tiene varias publicaciones nacionales entre ellas recomendaciones analgésicas en pacientes con obesidad y síndrome de apnea obstructiva del sueño analgésicos no opioides evaluación de la calidad del sueño en pacientes con dolor en la revista mexicana de anestesiología y tiene otras publicaciones internacionales como por ejemplo la de towards better perioperative management in mexico en el journal of pain research perteneciente a pain out mexico también ella estuvo trabajando en el instituto nacional de perinatología y pues bueno como les comento también trabaja a nivel privado aquí en el hospital ángeles del pedregal y pues bueno como les digo es excelente amiga excelente anestesióloga y pues bueno la dejo para que nos presente el día de hoy el tema de manejo de dolor postoperatorio y protocolo de eras muchísimas gracias él y vamos a ver el manejo de dolor postoperatorio enfocado protocolo eras no voy a hablar del protocolo eras obviamente ok entonces la ya que es la asociación internacional para el tratamiento del dolor que es lo que rige el dolor a nivel mundial menciona que el dolor es una experiencia emocional y sensorial la cual no es placentera y va a estar asociado a un daño tisular real ya sea potencial y es importante esta definición porque si ustedes se dan cuenta hay dos parámetros importantes que es la parte sensorial y la parte emocional entonces la parte sensorial se retiere a que el dolor ya tiene estructuras fisiológicas y anatómicas ya preestablecidas que si nos ponemos a leer un libro ahorita las voy a comentar están perfectamente descritas y una parte emocional que se refiere a los aspectos ya vividos y a las emociones propias de cada paciente por eso es que el dolor es una entidad difícil de tratar porque va a englobar estas dos situaciones que en un momento dado se puede puede ser inter individual y probablemente algunos pacientes sean respondedores a cierto tipo de medicamentos y otros pacientes no es por esta situación porque tiene una parte emocional y una parte sensorial bueno en siete de cada diez pacientes van a presentar dolor posoperatorio este estudio se realizó en el instituto nacional de nutrición en el 2015 estas estadísticas no han cambiado tanto desde los ochentas hasta ahorita básicamente sigue siendo lo mismo los pacientes presentan dolor de moderado a severo las primeras 24 horas del 70 al 80 por ciento entonces en algún momento de la plática o de la charla vamos a a mencionar algunos de los aspectos porque esto no ha cambiado tanto a lo largo de todo este tiempo siendo que ya hay muchos avances tecnológicos tenemos una gran cantidad de analgésicos opioides tanto no opioides técnicas regionales entonces porque sigue siendo las estadísticas tan similares que hace hace en los ochentas no entonces básicamente si ustedes ven esta tabla la cirugía laparoscópica tiene una intensidad de moderado a severo y más o menos ocupa el cuarto lugar y les quise poner este estudio porque es en población mexicana y hay pocos estudios que hablan sobre el dolor posoperatorio en población mexicana nos vamos a enfocar en dolor agudo en temporalidad el dolor agudo es aquel que se presenta en menos de tres meses y el dolor crónico más de tres meses porque lo quise mencionar porque se trata de una manera totalmente diferente el dolor agudo generalmente en una posoperatorio en una semana básicamente el paciente ya no tiene cero medicamentos y el dolor crónico pues es un dolor que es de difícil tratamiento y lleva un tiempo más prolongado de tratamiento entonces nos enfocamos en dolor agudo nocicepción y nociceptores que es nocicepción es la nocicepción se refiere a el el proceso fisiológico en términos muy generales que el cuerpo del proceso fisiológico del sistema nervioso central que el cuerpo va a activar ante un daño ante el dolor es en términos muy generales y esta nocicepción tiene diferentes diferentes lugares pero ahorita se los se los voy comentando pero antes de eso vamos a mencionar a los nociceptores que son terminaciones nerviosas libres que van a estar en todo el cuerpo en la parte cutánea en la parte osteomuscular en la parte articular y en las vísceras es importante mencionar que estos nociceptores tienen que ser activados por dolor o por algún daño lo suficientemente fuerte para que sean sean activados entonces empezamos con la fisiología del dolor que básicamente tiene cuatro etapas que pasan en milisegundos pero las voy a explicar porque aquí plantea los los tratamientos para 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 que la analgesia sea más dirigida entonces es la fisiología del dolor empieza con la transducción que es la activación del nociceptor que se encuentra en determinada parte del cuerpo donde este daño puede ser químico físico o térmico y tiene que ser lo suficientemente fuerte para que este daño sea convertido en un impulso nervioso y pueda viajar a través del ganglio de la raíz dorsal aquí ya sería la transmisión hacia la médula espinal en la médula espinal hay como lo pueden ver en la diapositiva cuatro sistemas que es el sistema apiodendógeno el sistema canabinoide el sistema serotoninérgico y el sistema noradrenérgico esta modulación es un es es algo que tiene el cuerpo para amortiguar la lesión que la lesión que esté dañando en ese momento a al organismo entonces la propia el propio organismo tiene tiene sistemas de compensación que va a ayudar a que el dolor sea amortiguo por de alguna forma decirlo o sea son son sistemas propios de cada organismo y la percepción es aquí ya la connotación afectiva que el individuo le da entonces por eso es súper importante porque aquí puede ser que en algunas otras cirugías al paciente le ha ido pésimo entonces ya va a ir predispuesto o probablemente sea un paciente que catastrofice entonces por supuesto que también este paciente va a tener escalas visuales de dolor elevadas entonces esta parte de la percepción pues también es súper importante porque menciono la fisiología del dolor porque aquí están los blancos terapéuticos donde imagino que ustedes han escuchado de la famosa analgesia multimodal que es donde actúan diferentes de diferentes mecanismos de acción no entonces si recuerdan que les dije la transducción que era el proceso el proceso químico se trans se transforma en eléctrico para que pueda viajar la transducción se puede inhibir con antiinflamatorios o aines anestésicos locales y agentes tópicos y obviamente la transmisión si recuerdan que les dije que era como que la subida de esa de este impulso nervioso por el hasta de la raíz dorsal hacia la médula esta transmisión también se puede inhibir con analgesia neuroaxial hoy y anestésicos locales no analgesia neuroaxial llámese un catéter peridural o una dosis en vía subaracnoidea de 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 analgésicos ok entonces sabemos que la transducción se puede inhibir que la transmisión también se puede inhibir no si ustedes se dan cuenta también a vez de modulación descendente que es donde se da todo el proceso básicamente en la médula donde el mismo organismo va a crear sustancias propias para amortiguar el dolor como les comenté de los sistemas noradienérgico noradienérgico cannabinoide y opioide endógena es como cuando nosotros nos pegamos y y este nos subamos pues en realidad estamos liberando todos estos sistemas todos los sistemas los estamos liberando estamos llevando opioide endógeno serotoninérgico cannabinoide todo bueno entonces hay medicamentos que nos van a ayudar con el sistema de emulación descendente cuáles son estos medicamentos pues los opioides los antidepresivos anticonvulsivantes bloqueadores NMDA mejor conocida como catamina agonistas alfadenérgicos mejor conocida como desmetomirina clonidina y los cannabinoides que ahora están muy en boga por por la aceptación no para cierto tipo de patologías entonces todos estos medicamentos van a reforzar el sistema de modulación descendente entonces como ustedes ya se dieron cuenta la transducción la inhibimos la transmisión la inhibimos pero la modulación la reforzamos con este tipo de medicamentos ahora en la percepción como también les comenté que era una parte emocional que es muy importante para tratar el dolor la educación en información al paciente es elemental porque si el paciente está no está educado o está mal informado acerca del proceso de su cirugía o el proceso de su internamiento este paciente va a catastrofizar y probablemente las escalas visuales análogas del dolor sean muy elevadas entonces o sea un paciente con algún antecedente psiquiátrico ansiedad depresión paciente límite esquizofrénico etcétera entonces tenemos que tener la obligación obviamente de prever y la ansiedad la ansiedad y depresión en ese tipo de poblaciones específicas bueno qué tipo de dolor presenta el paciente quirúrgico básicamente el dolor se va a dividir en dos en nociceptivo y no nociceptivo el nociceptivo a su vez es de origen somático y visceral ahorita voy a explicar las características de cada uno el no nociceptivo es de origen neuropático bueno cómo se caracteriza el dolor nociceptivo somático como ya lo mencioné desde el principio es por la activación de los nociceptores periféricos entonces estos estímulos acuérdense que se van a convertir en impulsos eléctricos y los nociceptores de el dolor somático se van a encontrar en piel huesos tejido blando articular y músculos las características de este tipo de dolores es que es un dolor bien localizado el paciente dice exactamente me duele aquí como un tipo de fractura o como el paciente quemado es un dolor nociceptivo somático y es constante no lo refieren como el paciente como adolorido punzante y lacerante generalmente el tipo de células que este que van a a predominar en el dolor somático son fibras a delta que son fibras muy rápidas que van de 5 a 30 metros por segundo esto es muy importante porque sabemos que estas fibras son mielinizadas y son básicamente las que van a predominar en el dolor somático el dolor nociceptivo de origen visceral se da los nociceptores van a estar en vísceras huecas como lo pueden ver en la diapositiva en cápsulas viscerales y en vasos sanguíneos como ustedes ya saben el dolor nociceptivo visceral es un dolor difuso poco localizado y generalmente el paciente lo refiere como sordo cólico apretón y va acompañado reflejos autonómicos y motores como ya lo conocemos nausea vomito y tensión muscular porque este dolor es así porque está predominado por las fibras C que son fibras también del dolor pero son fibras amielínicas que su rango de acción son de 0.5 a 2 metros por segundo estas son fibras que van a pasar el impulso eléctrico muy lento entonces esta es una de las causas por las cuales el dolor visceral es tan sordo tan lento tan poco específico irradiado no que se esté referido perdón que se produce en un lugar pero realmente le está doliendo en otro pero si ustedes se dan cuenta el dolor nociceptivo somático y visceral es de origen inflamatorio entonces si es de origen inflamatorio por supuesto que a ambos tipos de dolores los antiinflamatorios AINE pueden ser buena opción pero eso lo hablamos más adelante el dolor neuropático que el paciente lo requiere como continuo disparo su dente quemadura descarga eléctrico calambre hay muchas definiciones por parte del paciente se divide en periférico y central el periférico es nervios espinales plexos brachiales o lumbosacro y es de sistema nervioso central es una alteración del cordón espinal para arriba generalmente el dolor neuropático es un dolor más crónico pero se los quise poner porque el dolor neuropático no se trata con antiinflamatorios se trata con otro tipo de medicamentos como anticonvulsiva anti antidepresivos no voy a por eso lo quise lo quise mencionar bueno entonces las definiciones relacionadas al dolor y al dolor neuropático está la lodinia que es un dolor ante estímulos que generalmente no debería de dolor por ejemplo el roce del agua el roce de la mano para estesia que es una sensación anormal no dolorosa disestesia que es una sensación anormal también no dolorosa pero este esta si duele la parestesia no duele o sea no molesta vaya neuralgia dolor en el trayecto de un nervio y neuritis inflamación neural estas definiciones generalmente siempre siempre son acompañadas por dolor neuropático entonces si ustedes o el paciente refiera alguna de estas de estas definiciones entonces estamos ante un dolor neuropático no un dolor no disestivo de origen inflamatorio es importante hacer una simología del dolor en dolor postoperatorio pues sabemos que es un dolor agudo no es un dolor de origen no maligno generalmente no disestivo aunque puede haber pacientes con dolor crónico neuropático agudizado por algún alguna cirugía una colea etcétera siempre es importante evaluar la intensidad con escalas escala visual análoga es escala en verbal análoga siempre es importante preguntar al paciente del 0 al 10 cuánto le duele y por favor dígame dígame una un número y de este es leve moderado severo porque es importante mencionar al paciente que nos diga por lo que les comenté que tiene una parte emocional y una parte sensorial que no podemos dar por hecho que si el paciente tiene cara de dolor o por los signos vitales no nos ponemos poner en el lugar del paciente porque en realidad es el dolor es muy propio entonces la única forma que nosotros podemos indagar si el paciente tiene dolor es con una escala fuerte no hay ningún aparato que mida dolor entonces es la única forma así mencionarle alguna escala cuantitativa una escala cualitativa pero siempre preguntar y obviamente aquí ya les pongo otras en otras características pero importante siempre cuando se va a dar un tratamiento es una simulación rápida aunque el paciente sea posoperado porque generalmente las primeras 24 horas de la cirugía es cuando duele pero si ya las 48 72 horas hay un repunto de dolor o obvio algo no está bien o sea no vamos a subir los analgésicos más bien hay que hacer toda una semiología para ver si no hay una complicación no voy a ir corriendo colgarle morfina porque el paciente le aumentó el dolor más bien hacer como que regresarse y hacer todo el protocolo para checar que no haya una complicación o que es lo que está pasando es importante tratar el dolor porque hay ciertas digamos consecuencias por un mal manejo no que no pueden no se ven todos los pacientes pero si en pacientes de ciertas poblaciones específicas no pacientes adultos mayores que no se les da un buen manejo de dolor pueden presentar o pacientes obesos pacientes con alguna alteración de la musculatura o del tórax pueden presentar a telectasias hipoxia y obviamente esto dificultar la 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 recuperación o taquicardia hipertensión en aquellos pacientes con un infarto agudo al miocardio o sea todo esto va encaminado a preverlo porque obviamente si si estamos como enfocados a que nuestro paciente se vaya las primeras 24 horas o el mismo día y alguna de estas situaciones se descompensa pues obviamente el paciente pues ya no se va a dar de alta no entonces por eso uno de las de las partes importantes en el protocolo horas como ustedes lo han de saber es el manejo de la analgesia bueno que tiene sus puntos obviamente importantes y lo voy a manejar en un momentito y el dolor crónico el dolor crónico se presenta en cierta población aquí este también este estudio se hizo en el ministro nacional de nutrición y si ustedes lo pueden mencionar generalmente es más frecuente en amputaciones de extremidades inferiores mastectomías toracoscopía ahí pueden ver como colistectomía abierta que es la famosa vesícula fantasma colistectomía también la paroscópica tiene un porcentaje importante y hernoplastías abiertas a veces ahí se llevan el nervio y el paciente permanece con inguinondinia este básicamente después de este procedimiento quirúrgico no hay mención en algunos factores de riesgos asociados como es el dolor de operatorio ansiedad y pacientes de edad mayor a 60 años cuáles son los objetivos del tratamiento analgésico y este protocolo para empezar es identificar factores de riesgo de los pacientes de cada paciente en un momento los voy a desglosar el paciente se tiene que movilizar tempranamente no podemos utilizar una técnica analgésica a consecuencia de una sedación una sedación moderada o profunda porque el paciente ya no se va a levantar el objetivo es que el paciente probablemente se pueda levantar a las cuatro o a las seis horas posterior a la cirugía obviamente también se tiene que evitar complicaciones respiratorias y para eso hay que tener se tienen ciertas ciertos protocolos que voy a mencionar ahorita entonces el objetivo es no causar sedación y compromiso respiratorio y ahorro de opioides cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener o identificar para empezar padecimientos psicológicos psiquiátricos y tratar ansiedad en algún momento del protocolo eras ustedes han de saber que menciona no premedicar es como palomita así de no premedicar bueno no premedicar de primera intención a los pacientes que no utilizan benzodiazepinas o pacientes que no tienen como tal un trastorno psiquiátrico psicológico ya diagnosticado pero si no premedican a un paciente que de antemano ya tiene una ya tiene un diagnóstico psicológico psiquiátrico va a sufrir una va a sufrir su presión de por benzodiazepinas y es peor entonces probablemente si no sé no esté totalmente indicado en premedicar a un paciente que no que no tiene una continuidad con estos tratamientos pero si identificar aquellos pacientes o aquella población que ya lo viene tomando y que por necesidad obviamente de dependencia ya física luego se los tienen que se los tienen que dar ok otro es tipo de cirugía generalmente el tipo de cirugía abdominal abierta ortopédica torácica nefrectomía son los pacientes que van a tener más puntos para riesgo dolor severo extensión por la incisión extendida digamos tiempo quirúrgico prolongado se llama más de tres horas dolor en el preparatorio aquellos pacientes que ya son diagnosticados con dolor crónico o aquellos pacientes que en su en su ingresar a quirófano tienen dolor por vesícula o tienen dolor por una hernia inguinal encarcerada o por una penicectomía aquellos pacientes se recomienda en los que ustedes ya hicieron un diagnóstico y que va a pasar a quirófano inmediatamente se recomienda iniciar un tratamiento para el dolor porque les va mucho mejor en el posoperatorio obviamente edad aquí menciona que el paciente es más jóvenes género es controversial mencionan que los hombres y obesidad también es inconsistente bueno entonces las estrategias analgésicas óptimas siempre dar tratamiento para ansiedad y depresión supone que es una cirugía programada tenemos que conocer al paciente y tratar estos estos puntos no en en el preoperatorio la analgésica multimodal como les comenté es de primera línea y se recomienda por diferentes sociedades y convenciones internacionales la OMS la APS la ASA la ASRA que son las asociaciones que nos rige a nosotros como anestesiólogos entonces lo recomienda de primera línea para para el manejo de dolor dolor posoperatorio estas guías se basan en la sociedad americana de anestesiología en prospect en departamento de los veteranos les voy a mencionar nada más rápidamente el resumen de lo que dicen todas estas guías porque son bastante largas entonces tiene que haber un manejo perioperatorio actualmente ya hay manejo perioperatorio para todo no para anestesia para para cirugía etcétera entonces tiene que haber una visita hospitalaria los médicos tienen conocer a fondo al paciente como les comentaba premedicación en protocolo era premedicar siempre y cuando el paciente ya tenga un diagnóstico psicológico psiquiátrico psiquiátrico si estaba catastrofizando se recomienda que psicología intervenga con hay muchas técnicas incluso en el preoperatorio que no se hacen aquí en México porque pues son tardadas pero los artículos mencionan que tienen un gran impacto para que el paciente entre más tranquilo así la cirugía sin necesidad de benzodiazepinas o de algún medicamento para bajar los niveles de ansiedad en algún momento se mencionó que tendría que haber una clínica de dolor agudo y vigilancia porque porque el dolor agudo posoperatorio se tiene que vigilar cada dos horas o sea es impresionante o sea alguien tiene que estar al cliente del paciente y pasar visita cada dos horas las primeras 24 horas porque puede ser muy variable como se comporte el dolor y dependiendo el tipo de cirugía y el paciente entonces puede ser que se necesite modificar muy abruptamente tratamientos para que el paciente tenga una un confort mucho más mucho más mucho más estable y está muy difícil obviamente que en cada hospital haya una clínica de dolor agudo donde donde un médico se dedique a pasar visita cada dos horas en las primeras 24 horas postoperatorias que sería lo ideal para tener un impacto benéfico analgésia multimodal obviamente lo vuelve a decir aquí lo voy a mencionar rápidamente pero tal les voy a comentar cómo es que se como cómo es que se van a a indicar cada tipo de fármaco no entonces menciona hay una más paracetamol por efecto ahorrador de opioides analgésia epidural con anestesia psicolocal más opioides obviamente este en ciertas poblaciones infiltraciones de la herida quirúrgica pre y pre y antes y después de la cirugía antes y después de la incisión analgésia controlada por el paciente que es la famosa bomba psa y analgésias con bloqueo regional eso es básicamente lo que mencionan estas guías no que sería como en en conclusión de todo esto cómo se escoge un aire bueno si recordamos un poco existe la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 que son enzimas que van a dar origen a las prostaglandinas y las prostaglandinas en términos muy básicos dependiendo el tipo de prostaglandina es la que va a dar una una regulación a nivel de moco gastro enteral a nivel también de la función renal por base de dilatación y de la función plaquetaria básicamente eso es lo que hace digamos las prostaglandinas en la parte de la de la cox 1 se menciona que es constitutiva porque está en el cuerpo no 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 se necesita no se necesita algún factor externo para activarla la ciclooxigenasa 2 básicamente también produce prostaglandinas de otro tipo y va a estar regula regula el dolor la inflamación el fiebre por sus oncológicos en algún momento se dijo que era inducible si es inducible para ciertos procesos oncológicos de inflamación y dolor pero también es constitutiva para ciertos procesos de fisiología renal entonces los costos también tienen que ver con con la parte de la regulación renal entonces cuando nosotros inhibimos cox 1 y cox 2 pues obviamente de antemano sabemos que vamos a inhibir la protección gástrica probablemente función plaquetaria obviamente aquí pues nos ayuda mucho porque inhibimos inflamación dolor fiebre pero también en la parte de la función específica generalmente que es en los tubulos renales de la ciclooxigenasa 2 entonces en algún momento nosotros escogemos los 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 aine de porque menciona bueno el que torolaco tiene una acción más antiinflamatoria o es más analgésica por un ejemplo por decirlo que la clisunocinato de lisina ok o el parecopsia a mí me gusta más porque he visto que tiene un mayor efecto analgésico digamos sobre el célebrex en realidad esto no existe porque los aine no son como los opioides que tienen equipotencias analgésicas que es realidad que por ejemplo la morfina es el gol estándar y la morfina pues si va a ser más potente digamos que el tramadol o el blabuprenorfina si es más potente que la morfina eso está demostrado desde hace muchos años los aine no en realidad no se ha demostrado que uno tenga una potencia analgésica o una potencia inflamatoria uno sobre otro lo que sí se ha demostrado por ejemplo ahí en ese estudio que les pongo es que si unos van a inhibir más las ciclooxigenasa 1 y las ciclooxigenasa 2 dependiendo del tipo de analgésico entonces qué quiere decir que probablemente si por ejemplo aquí aparece el el ketoprofeno puede inhibir las ciclooxigenasa 1 pero si se dan cuenta el ketorolaco la inhibe más entonces probablemente es a lo que se refiere a los estudios que una dosis una dosis única de ketorolaco en las primeras horas de cirugía pueden disminuir la filtración glomerural de un 28 a un 30% probablemente esto no impacte en un paciente adulto joven o en un paciente joven pero sí puede impactar en un paciente adulto mayor en un paciente con sepsis en un paciente con insulencia renal aguda o en un paciente deshidratado o sea ahí probablemente si pueda tener un impacto médico entonces esto es lo que lo que les quiero demostrar que más bien es por inhibición de las ciclooxigenasas qué tanto inhibe la ciclooxigena 1 o 2 el tipo de 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 aine bueno entonces aquí menciona una guía para aine en dolor agudo y los aine únicamente se van a dar para procesos inflamatorios para dolor no susceptivo de origen visceral o de origen somático no de origen neuropático se los comento porque luego hay manejos de aine para dolor neuropático entonces no 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 tiene cabida porque el dolor neuropático como ya les comenté es lesión de de los nervios el dolor somático lo voy a repetir somático y visceral es un dolor donde se activa una cascada inflamatoria entonces obviamente el aine aquí tiene mucha cabida entonces lo vuelvo a repetir manejo de dolor cuando existe componente inflamatoria cómo vamos a escoger el aine por estadificación de riesgos de de acuerdo a sus efectos adversos como lo comenté entonces sabemos que todos los aine van a ser gastro entre entre entero lesivos nefrotóxicos y van a tener un riesgo cardiovascular entonces si nosotros tenemos un paciente con gastro lesividad enfermedad ácido péptica sanar tubo digestivo helicobacter pílora interacciones farmacológicas digamos aspirina y niveles de recaptura de serotonina que también dan cierta lesión este gástrica entonces probablemente aquí como ustedes lo ven en en la tabla a lo mejor nos conviene un cox 2 que según los estudios los cox 2 si han demostrado ser menos gastro entero lesivos que los cox 1 entonces probablemente lo podamos dejar pocos días agregan una bomba de protones nefrotexicidad bueno entonces tenemos que tener en cuenta aquí a los pacientes con diabetes hipertensión arterial sistémica insuficiencia renal crónica agudo enfermedad del tejido conectivo hipovolemia sepsis también interacciones farmacológicas y que menciona que menciona esta guía que bueno si tenemos a un paciente con muy alto riesgo pues mejor no 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 utilizarlo o si no hay otra opción utilizarlo con la dosis mini efectiva y cinco días no más siempre obviamente monitorizando a la función renal y pacientes con riesgo cardiovascular generalmente se evitan los cox 2 que son son protrombóticos como ya todo mundo lo sabe y se recomendaría un analgésico cox 1 nivel de la cox 1 un aire este tipo de pacientes con infarto agudo reciente en miocardio cirugía cirugías de altero de otro embólico etcétera así es como más o menos se va a indicar un un aire bueno esta tablita se las quise poner porque la un menciona que los aire o los medicamentos para el manejo del dolor se tienen que poner de acuerdo a dosis correctas con horario y vía de administración entonces tenemos n cantidad de aire y obviamente de acuerdo a la experiencia de cada uno de ustedes como cirujanos en realidad es como como lo indican no entonces ya sabemos que el que torolaco es de presentación oral endovenosa y sublingual la recomendación dice 120 miligramos días en euro 120 miligramos día perdón en europa la dosis máxima es 90 miligramos y máximo tres días y no hay otra opción por el riesgo de de disminución de la filtración glomerular que prácticamente se da en las primeras 24 horas por eso es que ellos ponen un tope de 90 miligramos día diclofenaco también sabemos que tenemos una presentación oral y una endovenosa la presentación oral es de 50 miligramos la presión endovenosa es de 75 miligramos con una dosis máxima de 150 miligramos días y buprogeno como sabemos únicamente es oral y la dosis máxima son 200 2400 miligramos día que torofeno que es el famoso profenil hay una presentación oral hay presentación y de e intramuscular presentación oral es de 150 miligramos cada 12 horas 200 miligramos de liberación prolongada cada 24 horas y endovenosa 100 miligramos dosis máxima 300 miligramos día entonces que torofeno que es el famoso estadium también tenemos una presentación oral una presentación y ve sabemos que la presentación oral es de 25 miligramos y ve 50 con una dosis máxima de 75 a 100 miligramos día siempre hay que tener en cuenta la dosis máxima de los años por los efectos que les digo que si son acumulativos los efectos adversos los medicamentos los individuos selectivos de la cox 2 el celocopsil que únicamente es una presentación oral que va de 200 a 400 miligramos tenemos la presentación 200 miligramos 800 miligramos al día es la dosis máxima para cosí que es dinastar y ve únicamente es ahí esta presentación que va de los 40 a 80 miligramos en presentación y puede ser 160 miligramos día el heterocopsil que es el arcoxia únicamente hay presentación oral hay de presentación de 60 90 120 miligramos dependiendo la presentación 120 miligramos básicamente es una vez al día y es la dosis máxima y el meloxicante es de los primeros cox 2 y también tenemos una presentación oral de 7.5 y 15 miligramos y también a dosis máximas de 15 miligramos al día otros el famoso metamisol el metamisol hay dos corrientes ustedes van de saber unos mencionan que si es un aine que obviamente se inhibiré ciclooxigenasas y otros mencionan que aparte de que se inhibe ciclooxigenasas es un medicamento que se da a nivel que también actúa a nivel central como paracetamol en realidad no se sabe porque los estudios no son consistentes lo que sí hay que tener en cuenta es que si es un paciente con factores de riesgo como les comento de gastrolesivos entre losivos o nefrotóxicos tengan cuidado de la combinación de metamisol con otro cox 1 o cox 2 porque en realidad les vuelvo a comentar si está identificado que también tiene un tiene un mecanismo de exceso a nivel central como el paracetamol pero puede sumar efectos adversos y principalmente en aquellos pacientes le digo con algún tipo de morbilidad tenemos presentación como ya sabemos y ahora 6 gramos al día es lo máximo la proxen oral y la lisina que ya es también poco lo que se administra y la dosis máxima 750 miligramos día fíjense que de la lisina hay estudios brasileños ya son muy viejitos que mencionan que este es el aine que menos afectaba la función plaquetaria en realidad no decían por qué son estudios también no muy consistentes pero que mencionaba que si tenían algún paciente con algún tipo de trombocitopenia o probablemente alguna alteración plaquetaria y tendrían que utilizar aine a lo mejor este de la lisina es el que mejor beneficiaría bueno entonces es súper importante no combinar dos aine y no más de siete días y de verdad o sea esto es súper importante porque como ya les comenté suman efectos adversos y no dan mayor analgesia a lo mejor es más más nuestra percepción como médicos que vamos a quitar el dolor pero es a consecuencia de hacer un daño secundario y les vuelvo a comentar probablemente en el transcurso de toda la carrera no hayan tenido problemas pero bueno si es que combinan aine más aine pero en pacientes con cada vez tenemos más pacientes adultos mayores como ustedes lo saben y por supuesto que si les tocamos el riñón porque obviamente en la cirugía hay vasoconstricción generalizada por anestésicos o ente por líquidos y más aparte nosotros les sumamos dos aine pues si se impacta si tiene si tiene un impacto en poblaciones vulnerables entonces no combinar dos aine y no más de siete días y se los vuelvo a comentar porque si es frecuente que todavía yo siga viendo estas combinaciones bueno paracetamol el paracetamol es analgésico básicamente que actúa a nivel central no es un aine no actúa sobre la cicloxinasa 1 ni 2 y entonces básicamente como yo les comenté de la modulación descendente de la modulación descendente del sistema serotoninérgico noradrenérgico endocannabinoide y opidendógeno básicamente el paracetamol actúa un poco a nivel de todo este sistema de modulación descendente todavía no se sabe hasta la fecha de hoy a pesar de que es muy viejo todavía no se sabe exactamente cómo funciona pero tiene una función o una un mecanismo a nivel central que es lo que les voy a mencionar a nivel de este sistema de modulación descendente por eso es que se puede combinar con aine por es que se puede combinar con opioides y disminuye el ahorro de tanto de opioide como aine por la parte central que les digo por la parte del soctar central entonces como no inhibe ciclooxigenasa en algún momento se pensó de ciclooxigenasa 3 que estaba en el cerebro pero vaya bueno no inhibe ciclooxigenasa las que nos importa más 1 y 2 entonces bueno antes de esto les quise poner esta tabita de la biotransformación del paracetamol porque si ustedes se dan cuenta como todos sabemos el 90% de la conjugación del paracetamol es por vía de glucoronidación y sulfatación el 90% el 5% va a pasar como paracetamol a expresión renal y fíjense un 5% únicamente va a ser metabolizado por citocomo P450 y aquí en el citocomo P450 el glutatión es el básicamente el que nos ayuda a degradar al paracetamol por eso se puede dar en pacientes con child A y child B porque básicamente este tipo de pacientes tiene preservado el citocomo P450 que es el que elimina digamos el lo lo hepatotóxico que podría ser más no se puede dar en hepatitis fulminante porque en hepatitis fulminante ya sea viral o por medicamentos este sistema de P450 se funde entonces si este sistema se funde aunque el 90% esté digamos esté conservado lo que les voy a repetir lo que nos importa aquí nosotros es el glutatión que es donde se va a pegar las moléculas para que pueda ser eliminado y no haya hepatotoxicidad por el napki entonces por eso es que en child A y child B se puede dar obviamente disminuyendo dosis por supuesto de 2 a 2.5 gramos en 24 horas no así el AINES que puede dar en child A y child B porque ahí sí pueden originar un síndrome hepatorrenal obviamente porque le van a o sea van a van a originar que se produzca basa concesión renal etcétera y ahí sí ahí sí está totalmente contraindicado bueno entonces como les comentaba el riesgo de gastropatía del paracetamol es bajo pues porque no no inhibe ciclooxigenasas tampoco modifica función renal bajo estrés como lo han demostrado los estudios la función hepática tampoco se ve modificada obviamente en pacientes de pacientes sanos dice que puede modificar aminotransferas en un 0.4 por ciento de algunos sujetos y tampoco se ha reportado algún riesgo cardiovascular la dosis por la FDA es 3 gramos en 24 horas como dosis de protección porque el paracetamol viene en muchas presentaciones y es como para disminuir la dosis de toxicidad aunque la dosis de toxicidad son 10 gramos en 24 horas pero de cualquier forma se disminuye y lo por la cofepris pues son 4 gramos al día entonces las dos son correctas bueno cómo se escoge un neopioide las recomendaciones para la lección neopioide va en base a la edad sobre todo si son adultos mayores o pacientes obesos o pacientes con alguna patología respiratoria o tengamos que tener mucho cuidado obviamente por depresión respiratoria tener en cuenta índice de masa corporal sobre todo aquellos índices de mayor de 50 a 60 morbilidades asociadas pacientes renales pacientes hepatópatas pacientes o lo voy a repetir obesos pacientes adultos mayores tipo intensidad de dolor no vamos a poner un opioide a un paciente con dolor leve obviamente entonces generalmente es de moderado a severo cuando se indican la clase de fármaco tal vez voy a poner los tres principales opioides que generalmente se utilizan en hospitalización y obviamente también tipo de cirugía bueno entonces como sabemos hay que anticipar los efectos adversos de los opioides todo mundo le tememos a la depresión respiratoria que en realidad es muy baja antes de que el paciente tenga depresión respiratoria hay somnolencia y la frecuencia respiratoria disminuye entonces por supuesto que si es un paciente vigilado lo vamos a poder lo vamos a poder prever el paciente no no cae en depresión respiratoria en dos segundos a menos que le pase básicamente una ampula completa de fentanilo pero si no no el paciente es un movimiento disminuye frecuencia respiratoria y probablemente después depresión respiratoria pero o sea es muy raro el médico o la enfermera que no se da cuenta que el paciente está en somnolencia bueno obviamente también náusea que es lo que les preocupa a ustedes vómito y disminución de la motilidad intestinal que básicamente lo tienen todos los opioides el tramadol la buprenorfina y la morfina que es lo que más se utiliza pero no sabemos en realidad cuáles son los pacientes que van a presentar náusea y vómito por opioides porque se conjuntan muchas cosas en la cirugía probablemente deshidratación pues disminución de la peristals intestinal y más aparte del opioides es un conjunto de varias cosas que van a originar que esto se exacerbe aquí es importante checar estos términos de tolerancia dependencia física y adicción muchas veces comentan no no vamos a utilizar opioide por el riesgo de dependencia o adicción bueno básicamente el riesgo de dependencia adicción se produce a las dos semanas de tratamiento y estamos hablando de dolor posoperatorio donde básicamente el paciente y más en recuperación rápida el paciente a los 24 horas probablemente ya está en su casa entonces el riesgo de dependencia va a ser básicamente nula tolerancia significa que el de un medicamento el paciente necesita más dosis para llegar al mismo efecto entonces básicamente no vamos a utilizar no vamos a tener este problema por lo rápido que el paciente egresa a su domicilio y la adicción tampoco la no la vamos a ver en esta parte de manejo de del tipo de cirugía depresión respiratoria inducida por opioides quien la puede tener o cuáles son donde podemos nosotros tener más precaución en pacientes con enfermedades subyacentes como ya les comenté insuficiencia renal aguda insuficiencia renal crónica insuficiencia cardíaca polimorfismo de los genes sin 2 de 6 obviamente esto no lo podemos ver sería muy mala suerte que nos tocará un paciente de estos que con 10 gotas de tramadol digamos diera una depresión respiratoria o con un miligramo de morfina lo diera pero puede pasar son raros pero lo 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 este lo reporta la literatura pero como les comenté antes de que pase esto el paciente le da somnolencia y la frecuencia respiratoria disminuye no no es que a una depresión respiratoria abrupta obviamente adultos mayores también hay que tener en cuenta obesos mórbidos lo voy a repetir y patologías respiratorias con flexiones musculares cuáles son los opioides que se manejan más frecuentemente en el área hospitalaria el tramadol el tramadol si recordamos es un opioide que se se va va a tener la categoría de opioide menor porque inhibe la recaptura de serotonina y noradrenalina para prácticamente en un 70 a un 80 por ciento y en un 30 por ciento va a tener un 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 agonismo total de los receptores entonces si ustedes se dan cuenta el tramadol básicamente funciona más como antidepresivo que como opioide aunque ese porcentaje de opioide es total en los receptores el 30 por ciento y qué ventaja da esto que es muy raro que de depresión respiratoria entonces para aquellos cirujanos en los cuales les dé como temor usar opioides por por la parte de la depresión o también menciona que él es de los medicamentos que causan menos disminución de la motoridad intestinal por obviamente por lo que les comenté que únicamente en un 30 por ciento de diagonista de los receptores mu pueden ser contramadol la dosis no oncológica son 400 miligramos días oncológicos 600 miligramos día después tenemos a la bufandorfina que es un agonista parcial de los receptores mu que es más potente que la morfina obviamente y aquí si tiene una dosis para depresión respiratoria que son 3.2 miligramos que es una dosis altísima generalmente no llegamos a esta dosis y es indicado para paciente renal y la morfina por último la morfina no tiene dosis techo que significa que generalmente no hay una dosis tope como tal sino vamos titulando de acuerdo a las necesidades de cada paciente y contraindicado en paciente renal porque se acumula y puede dar neurotoxicidad bueno entonces esta tablita únicamente es para que vean que todos los opioides se pueden con todos los opioides se pueden utilizar y más o menos es como si se pusiera una dosis estándar pero en diferente en diferente presentación de opioides por ejemplo 10 miligramos de morfina conocemos al gratén la ampulita completa equivalen a 100 miligramos de tramo de endovenoso es como si pasamos exactamente lo mismo pero acuérdense que tienen diferentes mecanismos en mecanismos de acción obviamente y 10 miligramos de morfina equivalen a 300 microgramos de un premorfina que es la ampulita de un miligramos que conocemos en esa presentación 10 miligramos de morfina también equivalen a 150 microgramos de fentanilo que generalmente ustedes no lo utilizan y 10 miligramos de morfina equivalen a 10 miligramos de nalbufina que en algunos médicos también lo utilizan la nalbufina el único punto es que tiene dosis techo con la dosis techo acuérdense que es aunque yo pase más dosis ya no voy a tener un efecto un efecto terapéutico pero si voy a tener efectos adversos y va de 0.3 0.5 miligramos a ver entonces cuáles son las estrategias de los opioides sistémicos no están contraindicados en protocolo ERAS si no me dejarán mentir pero los protocolos les mencionan que tienen que utilizar un opioide de acción corta a medias entonces dice que no hay consensos de efectividad y seguridad uno cuida a otro por lo tanto siempre se tienen que valorar las morbilidades del paciente y el tipo de cirugía si es una cirugía grande probablemente vale la pena empezar a utilizar opioides pero es una cirugía menor probablemente con un aline y paracetamol y a lo mejor infiltración de las heridas quirúrgicas etcétera el paciente con eso sea suficiente también menciona la administración controlada por el paciente sea en dosis bolo y tampoco las infusiones continuas no están contraindicados lo vuelven a decir valorar tipo de cirugía morbilidades del paciente y tipo de opioides bueno aquí les quise poner este artículo de cirugía exclusivamente bariátrica donde mencionaba a la analgesia multimodal ya saben ya ya les expliqué de qué se trata la analgesia multimodal y básicamente comparaban la bomba pesea contra madol y morfina en algún como les comenté ellos decían que tenemos que tener o tenemos mucha precaución con los opioides mayores los opioides mayores son los agonistas totales de los receptores mu en pacientes obesos por los diagnósticos de ando destructiva del sueño el cuello corto están más hipoventilados etcétera y obviamente los opioides mayores pues causan aumento retención de CO2 de la ventilación por eso es que ellos mencionan que tenemos que tener cuidado pero tampoco los contraindican de hecho hay varios estudios en los que ellos van van comparando opioides mayores con opioides menores y este es uno de ellos el tramadol lo comparan con morfina pesea como lo ven también paracetamol diclofenaco infiltraciones de vida quirúrgica y más o menos mencionan en ese trabajo que no hay que básicamente el tramadol y morfina tienen las mismas las mismas ventajas bueno analgesia neuroaxial y regional en protocolo eras menciona que hay así como tal lo dice analgesia con catéter peridural o sea como de primera línea también aquí hay que tener en cuenta el tipo de cirugía actualmente la mayoría de las cirugías son mini invasivas y lo que dice la mayoría también de los estudios es que no hay una diferencia en que yo ponga un catéter peridural en un abordaje de la paroscopía con una con que ponga un catéter que no o sea básicamente o sea si pongo un catéter peridural no voy a tener un riesgo o un beneficio mayor si no lo pongo en una cirugía la paroscópica está totalmente demostrado que en cirugías abdominales abiertas o torácicas por supuesto que se que el catéter peridural o la analgesia neuroaxial con dosis suba la idea de opioide si va a tener beneficio entonces que menciona este no está contraindicada es operador dependiente obviamente se valora riesgo beneficio y no hay consensos que sea superior en seguridad y efectividad a la analgesia sistémica o en cirugía la paroscópica analgesia regional esto está muy en boga los bloqueos por músculos bloqueo tap músculo erector espinal pero aquí es también operador dependiente aumenta los costos obviamente de hospitalización porque se requiere neuroestimulador se requiere ultrasonido pero en realidad les va muy bien porque si disminuye obviamente la cantidad de opioides y es evidente que el paciente en las primeras 24 horas no tiene dolor también es como les digo operador dependiente bueno entonces quién se beneficia exclusivamente del catéter peridural paciente con enfermedad pulmonar por supuesto paciente con cirugía abdominal o torácica abierta y ortopédica y embarazada ello sí está totalmente descrito que se benefician con un abordaje de dolor neuroaxial bueno acá hay otro otro estudio donde se menciona a la analgesia regional vía analgesia regional en bypass gástrico pero contra analgesia endovenosa entonces básicamente les comento que no dan mayor beneficio en la paroscopía la analgesia regional con la analgesia endovenosa más obviamente como son pacientes obesos pues se tardan más tiempo nos tardamos más tiempo en poner la analgesia regional porque necesitamos de un equipo especial entonces ellos vieron que tardábamos 20 minutos más iniciar el proceso quirúrgico por poner un catéter y básicamente no se encuentra mayor beneficio bueno entonces terminando acá hay una tablita que es la escala la escalera analgésica de la os modificada si ustedes recuerdan esta esta escala se formó para para manejar pacientes oncológicos pero bueno tengo muchas modificaciones y dentro de ellas está para cirugía para dolor postoperatorio por cirugía como ustedes pueden ver hasta hasta el principio que dice infiltración de heridas heridas en quirúrgicas con anestésico local preferentemente bupivacaina ropivacaina que son los que duran más lo dividen por dolor leve moderado y severo dolor leve generalmente utilizan paracetamol opioide infiltración de heridas heridas quirúrgicas y si es que existe un componente inflamatorio realmente el aire obviamente bien bien indicado y si existe un componente neuropático si llegar a existir pues también se puede dar la pentina pregabalina o algún antidepresivo para dolor moderado menciono ya empezar con un opioide débil que en este caso puede ser el tramadol aquí menciona también un prendofino que sabemos que es un opioide este un opioide se me fue la palabra pero bueno entonces iniciamos con un opioide débil que es el tramadol aquí considerar la analgesia epidural o la analgesia neuroaxial bupivacaina ropivacaina con un también un opioide que en este caso utilizamos fentanyl o morfina o considera otras técnicas analgésicas regionales por 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 músculo por grupo musculares aquí ya depende el tipo de cirugía el tipo de paciente y y obviamente la capacidad que tenga el anestesiólogo de 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 un sabor para para este tipo de abordaje el dolor bueno entonces si existe un componente inflamatorio también obviamente el paracetamol utilizará un ahorrador de opioides en este caso menciona que el paracetamol 2.5 3 gramos al día y el dolor severo también menciona siempre el abordaje peridural eh otras técnicas analgésicas y un opioide potente como morfina o con la oxicoroma o fentanyl ok lo vuelvo a repetir esto es una guía nada más entonces dependiendo es actualmente todas las recomendaciones son enfocadas a tipo de paciente y tipo de cirugía como les vuelvo a comentar si tiene una hemicolectomía por la paroscopía eh no está demostrado que si le ponemos un catéter peridural vaya a tener un control analgésico más con más beneficio que un novenoso eso es lo que mencionan las guías ya depende de de dónde se encuentren que los tipos de medicamentos que se van a utilizar el tipo de paciente solamente como todo como sabemos las guías son un 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 este pues guías que nos pueden ayudar a tomar decisiones pero acuérdense que vemos pacientes y en base al tipo de paciente es el tipo de abordaje analgésico que vamos a ofrecer con respecto a lo que hay en la literatura yo creo que sería esto gracias gracias